Dios es tu proveedor y de él proceden los frutos de tus verdaderas bendiciones que no traen consigo tristezas ni dolor cuando vamos tras la codicia sin importar la obediencia obtenemos perdición y sufrimiento en Proverbios capítulo 10 versículo 22 la nueva versión internacional dice la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas quiere decir que no se puede tener dos formas de guiarse en la vida o confiamos en que Dios nos provee todo y usamos el dinero como una bendición del cielo o solo nos dedicamos a confiar en el dinero situándolo en el lugar de Dios si somos guiados por el dinero solo iremos donde haya más dinero sin importar si Dios nos envía o no allí codiciar es desear lo que otros tienen es de alguna manera querer quitarle la bendición a los demás también es incredulidad porque la fe sabe que cada uno tiene bendiciones preparadas sabe que Dios es el proveedor y que el dinero es solo una herramienta que sirve cuando llega bendecido la persona llevada por la codicia es capaz de cometer actos indebidos recibirlo de fuentes ilegales provocar peleas entre familiares y amigos faltándoles el respeto es desleal hipócrita y pone su codicia como un interés mayor que cualquier otra cosa la prosperidad llega cuando obedecimos a Dios y nos esforzamos esperando nuestra propia bendición Proverbios 10.22 dice así son las sendas de la gente ambiciosa su propia ambición les quita la vida por estas perderán la vida hagamos esta oración Dios todopoderoso proclamo que tú eres mi proveedor que fuera de tu cobertura las riquezas traen problemas y angustia renuncio a codiciar bienes ajenos y decido esforzarme para ir tras las bendiciones que tienes preparadas para mí te lo pido en el nombre de Jesús Amén gracias por compartir este tiempo con nosotros te saludamos desde avanzapormás.com estamos para bendecirte ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios Amén como Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video